Te quedan 8 de 10 artículos gratuitos. Regístrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días. Acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. Fue la sorpresa de la fecha. Juventud llegaba a la cuarta fecha siendo último y sin puntos, al igual que Rampla. Pero dio la nota, con tras goles de su goleador, Joaquín Ceballos, los pedrenses golearon 4 a 1 a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franchini. Federico Viñas metió el primero. Gol madrugador, fue a los 9 de juego. La viola, sorprendida, salió a empatar. También lo consiguió rápido, porque 4 minutos más tarde Álvaro Navarro conectó de cabeza un centro de Emanuel Beltrán y fue el 1 a 1. Después vendría el triplete de Ceballos. Punto. A los 21 venció al arquero Gastón Rodríguez con tiro cruzado. Y ya en el segundo tiempo, a los 50 y a los 86, dio el golpe definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!